¿Cuándo se recomienda aplicar calor y cuándo aplicar frío cuando te lesionas? ¿Se recomienda combinarlo con otro tratamiento como analgésicos, antiinflamatorios o ejercicios determinados? Para responder esta pregunta, primero nos tenemos que preguntar qué lesión tenemos y qué gravedad, qué nivel de gravedad estamos hablando. A nivel de, a grosso modo, si utilizamos crioterapia, es decir, frío, la terapia del frío normalmente la utilizamos cuando hay una inflamación y podemos intentar estabilizar esta inflamación a partir del frío. También para la recuperación postactividad deportiva, también puede ayudarnos. El calor sería más como una terapia para aumentar la mecanosensibilidad a nivel de las estructuras de los tejidos y también en patologías, procesos más crónicos de algún proceso, por ejemplo, de ya hablamos de unos 3-6 meses de evolución, como puede ser, por ejemplo, lumbalgia, cervicalgia. Cuando estamos comentando el apartado de utilizar analgésicos, antiinflamatorios o ejercicios, realmente los ejercicios nos pueden ayudar siempre, en cualquier fase podemos intentar, dependiendo en qué nivel, recuerdo qué nivel de gravedad estamos dentro de la lesión, pues los ejercicios podemos utilizarlos, los analgésicos o antiinflamatorios, depende de la fase, normalmente si es una fase inicial y realmente hay un desequilibrio a nivel inflamatorio, podremos utilizarlo y si no, pues a veces, o si no me lo puede comentar también el doctor, a veces si está bien estable no hace falta esta utilización. El frío ya es una terapia antiinflamatoria, el uso de antiinflamatorios o de analgésicos adicionales dependerá un poquito también de la gravedad del proceso, de la intensidad del proceso.